¿Qué tal? Muy buenos días, aquí están las noticias deportivas con DeporteandoTV.com en el informativo del Eje Cafetero. En el estadio Hernán Ramírez Villegas se enfrentó Deportivo Pereira frente a Bogotá Fútbol Club. Todos los detalles de este encuentro... Frente a Bogotá, Pereira sacó credenciales, se las mostró en el segundo tiempo y lo ganó 1 a 0. Faltándole a algunos titulares porque Edwin Móvil y Navarro, que son los tipos que mueven en el mediocampo, no estuvieron. El equipo del viejo patiño, de Jairo, un equipo muy físico, tiene dos centrales que miden más de 1 a 90. Es un equipo que corre, que pelea, pero que, la verdad, aunque parecía, parecía que estaba inquietando al Pereira, no llegó realmente con peligro, sino una sola vez en el primer tiempo. Ya en el segundo tiempo estaban cansados de correr, de luchar, y usted sabe que el perro viejo, latechado, decían en mi tierra, y Pereira empezó a tocar el baloncito, a jugar, a jugar con paciencia, hasta que logró, en una jugada extraordinaria de Mejía, que, por lo que vemos, Mejía no necesita sino una. Hizo una doble gambeta hacia la izquierda, después enganchó hacia la derecha, y cuando todos pensaban que tiraba el centro con la derecha, volvió a arrancar por la izquierda, tiró un centro y ellos, que tenían que estar cuidando al que tienen que cuidar, descuidaron, y apareció a todo el frente del arco el goleador del Pereira, Diego Álvarez. Cabezazo, al fondo, 1 a 0, y después ellos intentaron hacer algunas cosas, pero realmente no. Pereira es un equipo que muestra que sabe lo que tiene que hacer. No golea a nadie, tampoco es que pierda fácil, es un equipo muy difícil de hacerle goles, y un equipo que siempre, haces un golcito y con eso gana. Segundo tiempo, Pablo. El primero, nada más. Muy triste, el primero, fue feo. No hicimos nada de lo que teníamos que hacer, Bogotá jugó mejor, y en el segundo sí, mejoramos, creamos algunas situaciones, pero bueno, estaba difícil para poder entrar, así que bueno, bienvenido sea a los tres puntos, hoy lo más importante es eso. Pregunta David Escobar, de Winnesport. Profe, ¿qué tal? Buenas noches. En un partido tan difícil, tan trabado, tan raro, por ratos, se termina llevando todos los reflectores, el que hace el gol, Diego Álvarez, que sigue demostrando que con muy poco puede hacer mucho, pero háblame de Johnny Vázquez, ese jugador del que hablamos en la previa, que es tan suficiente la mitad del terreno de juego, que no da ninguna pelota por perdida, que asocia con los compañeros, que les llama la atención cuando debía hacerlo, un jugador que definitivamente marca la diferencia en la mitad del terreno de juego. Sí, realmente sí. Me estaba tratando de cuidar un cambio, porque sabía que era imposible que aguantara, pero aguanta. Tiene un corazón de oro, lo dije aquella vez, finalizado el torneo, con muy poco entrenamiento, sabía que me podía dar eso, eso que vos decís. Esa es la lectura que nosotros tenemos, porque los tenemos permanentemente, ¿cierto? Y Johnny es eso, es corazón, es ganas, es comunicación, es un reto de él, es importante. Acomodarlo, una caricia también es importante. Así que, bueno, bienvenido que haya vuelto. Ahora cuidarlo un poco, porque tenemos este partido de Copa, así que pensar lo mejor para este jueves y tratar de sumar allá. Sí, es un muchacho que la verdad que es de admirar, goleador. Lo fue en su selección, la recepción de Rizaralda. Y cada que lo suene, lo aprovecha. El profe le dio la oportunidad en un entreno y mostró. Y el profe es así, el que está, está. Independientemente de que no lo metan, a otro que tenga más peso, no importa. El que está al nivel va a jugar y ahí lo demostró. Deportivo Pereira tiene Johnny Vázquez, ¿hasta cuándo? Hasta el 15 de diciembre. ¿Y sueña conseguir? Yo estoy muy feliz acá. Yo sueño, yo sueño con seguir aquí. Pero hoy mi objetivo es ascender. Ya después miraremos, pero a hoy yo quiero seguir en Pereira. Se presentó en Santa Rosa de Cabal la Copa Juan Carlos Osorio. Un torneo de fútbol sub-17 que tendrá la participación de 12 equipos. Además, vimos a el técnico del Nacional, muy emocionado. La presentación oficial. Agradecerle también que nos acompañe su familia. Muchas gracias por dedicarnos este corto espacio de tiempo a la comunidad Santa Rosana. O venir aquí donde orgullosamente nací y donde tengo raíces, así no parezca, muy profundas. Mis abuelos, mi madre y en general mi familia. Entonces, decidimos venir por dos cosas fundamentales. Uno, llevo diciéndolo aproximadamente 15 años que la categoría más importante es la sub-17. Porque si contamos por días de la categoría del 17 al 20 y contamos por días, sería más o menos mil días. Y dice Malcom Gladwell que para uno consolidarse y volverse experto en algo necesita 10.000 horas. Entonces, siempre he creído que esa categoría sub-17 es la que más posibilidades tienes de horas. Sobre todo en el mundo contemporáneo, no moderno. Contemporáneo en el que vivimos. Donde ya no jugamos fútbol todos los días como me corresponde. A mí en el colegio de Jesús, con una pelota plástica comprada en el almacén Variedades o aquí arriba, en el industrial. Entonces, no jugábamos, o jugábamos mucho fútbol. Ahora no juegan fútbol tantas horas al día. Entonces, yo me pregunté, a ver, ¿yo qué voy a ir a hacer por Santa Rosa? Porque mi padre, que desafortunadamente no está, paréntesis, les ofrezco disculpas a todos que me tuvieron que esperar 30 minutos más, pero como lo notan, no está aquí con nosotros porque está delicado de salud. Entonces, yo pensaba, a ver, don Hernán, ¿qué quiere usted que yo haga por Santa Rosa? Haga algo del fútbol. Le dije, listo. Entonces, vamos a hacer un torneo donde la intención de don William y la mía es simple y llanamente darle la oportunidad a los jugadores santarrosanos de jugar. De hecho, si aquí llega a participar Sol de Oriente, tengan la plena seguridad que yo voy a pagar por esa inscripción. Porque aquí no se trata de ganar dinero, aquí se trata de hacer algo por nuestra juventud. Y yo creo que esa es la mejor manera de yo involucrarme a nombre mío y de mi familia con mis raíces, donde nací, donde estuve los primeros 12 años de mi vida y donde le aprendí a tomar pasión a este maravilloso juego que es el fútbol. Entonces, yo creería que ese es mi aporte al fútbol santarrosano. Ojalá, como en algún momento estuvo Dorian, Raúl Londoño, Osorio, Juan Carlos, ojalá que produzcamos otros jugadores y puedan llegar al fútbol profesional y de esa manera contribuirle a la sociedad santarrosana. Esperemos que sea un muy buen torneo, que cuando se esté jugando podamos venir, podamos contribuirles con charlas, con seminarios y aportarle al fútbol y a los técnicos, perdón, a los entrenadores de esta zona geográfica. Sean todos bienvenidos, ojalá un muy buen torneo, donde el objetivo principal es competir, jugar, disfrutar y luchar por un puesto en el fútbol profesional. Es todo en Deportes, estaremos de nuevo mañana con toda la actualidad del Eje Cafetero. Feliz día para todos. ¡Gracias!